Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo conmigo? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello mami para ritón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese techo de mami que no se te borra Siempre lo me diga, yo no bajo con catorra Dile al favor ese que me siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tope, me convienza Ya, ya, ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba mi consistencia Dile que se respire, haga su diligencia ¿Por qué Barbie? Barbie Pasarte el aviónico como te gusta a ti Cuando te encuentro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía fancy So no te engañes Que es imposible, que no me extrañes La nuestra te daña, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de lo cual va conmigo la sabana hay que botarla Ojalá pa' la nena pa' pegarla No quiero otra, te daré en la jeepeta de sacarla Baby, no hay forma de que se dañe Baby, no hay forma de que se dañe So nasty Porque aventura tú regresas a mi lado, baby Cuenta las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré conmigo, murió y yo controlo Uh, uh, uh Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile, dile Uh, uh, uh Inspira de una vez ese cabrón Ay, ¿por qué Barbie? Partí Pasártelo y anico como te gusta a ti Conté en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no te digas pa' ti Porque volví, mami, por ti Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas como yo yo te paso Te recuerda De tu cuerpo se lleva un mani cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Mat, 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 mat Tata, tata, tira, mama Dile Aventura 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 Gracias.